Hola a todos, sé que muchas personas han estado esperando estas declaraciones Hoy hablaré como peruano, hoy hablaré como tú Hablaré por única vez sobre esta coyuntura política Quería iniciar mencionando que se están utilizando algunas imágenes falsas de mi persona y sacando de contexto unas declaraciones que di sobre discriminación en el año 2018 que absolutamente tienen nada que ver con mi posición actual en la política de nuestro país Y durante todos estos años nunca sentí a un Perú tan temeroso como en esta ocasión por los elecciones Personalmente yo y creo que muchas personas no confiamos en ningún político o política y menos en nuestro país Y nuestra historia nos ha enseñado a que no puedes poner las manos al fuego por nadie Aclaro que a mí nadie me paga ni por hacer campaña, ni por hablar bien de uno, ni por hablar mal de uno, ni del otro Gracias a Dios tengo un trabajo, una familia Muchos dirán, la clase es él En unos días decidiremos el futuro de nuestro país Muchos hemos surgido desde abajo Y quiero que mis hijos y tus hijos tengan la misma posibilidad de vivir en un país de libertad y democracia Por eso este domingo 6 te invito a votar por un Perú unido en democracia, libertad y paz Amo mi país y cada vez que me convocan allí estoy Listo para defenderla La luchamos, la sudamos y salimos adelante todos juntos Unidos siempre, divididos, jamás Este 6 de junio tú estás convocado a votar por un Perú Por un país en democracia, en libertad, unido y en paz Los peruanos y peruanas hemos demostrado que cuando nos unimos logramos grandes cosas Ahora hay un discurso que nos pretende dividir Diferenciando entre ricos, pobres, cholos, blancos y negros Cuando necesitamos es unirnos más que nunca Para construir un Perú lleno de oportunidades para todos y para todas Un Perú donde se respeten nuestros derechos y nuestras libertades Por eso este 6 de junio es importante votar sin rencores, sin odio Unidos por un mismo objetivo Un Perú que siga creciendo para que todos lo disfrutemos por igual en democracia y en paz Desde que llegué al Perú no dejo escuchar frases que nos dividen entre peruanos En el fútbol pudimos conseguir muchos objetivos que llevábamos muchos años sin obtener Yo vengo desde abajo y con mucho sacrificio Quiero un país libre y un país en paz para mis hijos Por eso este 6 de junio vota por un país libre y un país en paz No al comunismo Ponte la camiseta Perú Así como clasificamos al mundial ya demostramos que unidos podemos lograrlo todo Llenamos el estadio nacional y llenamos las calles de Rusia siempre juntos Este 6 de junio todos a votar por un Perú en democracia, en libertad, unido y en paz Ponte la camiseta Perú Hola, se vienen las elecciones y los peruanos nos vamos a un partido importante Necesitamos que gane el Perú Este 6 de junio votemos y votemos sin odio ni rencores Votemos por un Perú en paz, unido y democrático Todos juntos por un mismo objetivo Un Perú mejor En la selección todos venimos de origen diferente Siempre juntos y unidos hemos logrado los objetivos Siempre unidos y nunca divididos Y cada vez que nos convocan, ahí estamos Este 6 de junio, tú también estás convocado para votar Por un país en democracia y libertad Por un país unido y en paz Para nosotros, la bandera es algo querido Cuando está arriba, significa que ganamos Para el país, es igualito Cuando estaba en medio de la violencia, la bandera estaba abajo Era un país sin sueños Ahora tenemos paz y no podemos perderla Voto por la paz, arriba tu bandera Necesitamos estar más unidos que nunca Para que nuestro país sea igual para todos Pero en democracia, sin odio y en paz Quiero un Perú sin comunismo, libre Y sobre todo en paz Estoy seguro que todos los peruanos también queremos eso Posiciona tu marca y vende más En las multiplataformas de Hoy Perú TV Televisión, redes sociales y página web Contáctanos 951-06-2690 Contáctanos 951-06-2690